Este canal es parte de la Historia Hit Network. Llegó a decir que estábamos mintiendo, que era una historia que habíamos inventado para vender un libro o que era un cuento de ciencia ficción. Entonces, ya un poco enfadado con aquella actitud del hombre, yo le dije, muy pronto han olvidado ustedes la historia de Ana Frank. Soy un pobre preso que perdió la ilusión. Recuerdo, como si fuera ayer, la boda de mi hija. Por primera vez en muchos años, la casa estaba llena de gente, disfrutando, bebiendo, bailando en el patio. Todo, menos mi mujer y mi hija. Ellas tenían que estar alertas en todo momento, vigilantes ante cualquier invitado que entrara a la casa. ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No entres ahí! A veces lo único que nos queda en la vida son los recuerdos. Aunque para nosotros estos no son más que pesadillas. Al final de la guerra civil española, algunos permanecimos ocultos en nuestras propias casas. Para salvar nuestras vidas. Éramos conocidos como Topos, aunque la gran mayoría ni siquiera sabía de nuestra existencia. Mi nombre es Manuel Cortés Quero, y fui uno de esos hombres que pasaron toda una vida entre las sombras. En el año 1969, Manuel Eguineche y yo trabajábamos en una pequeña revista de Madrid como reporteros de base. Un día vimos en la redacción una noticia que anunciaba que en un pueblo de Málaga, en Mijas, había aparecido su alcalde que llevaba 30 años oculto. Este hombre se llamaba Manuel Cortés. En los días sucesivos aparecieron otros como él. Entonces decidimos escribir un libro. El título del libro nos lo dio precisamente uno de aquellos hombres, Saturnino de Lucas, quien se refería a sí mismo como que había vivido la mitad de su vida como un topo. Lo primero que nos preguntábamos era cómo esta gente pudo soportar estar encerrada en su casa durante 30 años. ¿Cómo lograron no ser descubiertos? Y lo que era más importante, había valido la pena vivir de aquella manera? I had lived in the village for some time before. If you love history, then you will love History Hit. Our extensive library of documentary features everything from the ancient origins of our earliest ancestors to the daring mission to sink the Bismarck. History Hit has hundreds of exclusive documentaries with unrivalled access to the world's best historians. We're committed to bringing history fans award-winning documentaries and podcasts that you cannot find anywhere else. Sign up now for a free trial and Timeline fans get 50% off their first three months. Just be sure to use the code TIMELINE at checkout. And I'd heard stories about a man or the last mayor who had never appeared. Most people thought that he was probably in Malaga hiding out or that maybe he was even in the Sierra with the bandidos. Nobody knew, really, that he was living in his own house in the middle of the village. Manuel Cortés era una persona de origen humilde que siempre había tenido inquietudes por lo que ocurría a su alrededor. Él era el pequeño de ocho hermanos. Su padre murió cuando él tenía un año y medio, más o menos, y su madre murió a los cinco meses. Entonces, los hermanos mayores decidieron irse a Brasil y dieron en adopción a mi abuelo y a la hermana. Y entonces, pues él se crió dentro de lo que era en aquellos tiempos mi hija, que se vivía del esparto, se vivía del campo. Fundamentalmente, una España agraria, sobre todo en la parte occidental de Andalucía, mucho latifundio, grandes propiedades, dominio de la oligarquía, el caciquismo, un poder tremendo de la Iglesia Católica, mucho analfabetismo, incultura, enfermedades. Esa era la España de entonces, ¿no? Él era una de las pocas personas de su generación que aprendió leer y escribir, lo que era muy importante porque la mayoría de la ciudad era de su generación, básicamente, literaria. El párroco del pueblo iba todos los días a dar elecciones. Y él fue el que lo inició un poquito en lo que era la política. Hay que tener en cuenta el protagonismo de otras personas que fueron las esposas de los que se escondieron. En el caso de Manuel Cortés, Juliana Moreno. Juliana era una mujer totalmente temperamental, súper trabajadora. Juliana no tenía nada que ver con la política. Ella pensaba que la política era simplemente una cosa muy peligrosa para mezclarla. una cosa que estaba mezclando. Mi abuela era un alfabeto. Él no tenía una carrera, pero sí tenía unos estudios que no podía compartir con ella. There were obviously his personal characteristics, which counted very heavily in his favor. He had been fighting since the end of the previous dictatorship, Primo de Rivera's, to set up a socialist trade union in the village, the UGT, and to set up also a socialist party. And he had been in the struggle for a long, long time. Ese activismo político le llevó enseguida a conseguir el acta de concejal de su pueblo. And he knew a great deal about what was going on. And so the people were very happy to see him elected as mayor. Por aquel entonces yo trabajaba como barbero y aunque era una persona con cierta actividad política nunca había ambicionado ser alcalde. Y desgraciadamente aquel nombramiento se convirtiría en mi condena. Empezó con la lucha de que los niños pues tenían que ir al colegio a ayudar a los labradores que trabajaban en fincas que eran de los caciques del pueblo, diremos. So he was the first popular representative as mayor, and as such, he sided with the workers, or the laborers, the day laborers in the fields, against the landlords, against the political bosses, and so on. And so they weren't happy with that, they wanted to control everything as always, and they never forgot it. La gente en los pueblos apenas sabía distinguir entre izquierdas y derechas. Lo único que experimentaba, y tuvo que experimentar en serio, fue el miedo. Una parte del ejército que representa España en Marruecos se ha levantado en armas contra la república, sublevándose contra su propia patria. El gobierno de la república domina la situación, y afirma que no tardará muchas horas en dar cuenta al país de estar normalizada la situación. La guerra civil empieza el 17 de julio de 1936 en Melilla, y desde Melilla hay una serie de preparativos para pasar a través del techo de Gibraltar al sur de Andalucía, porque allí habían triunfado desde los primeros días, el 18 de julio y 19 de julio, los levantamientos rebeldes de los que estaban en contra de la república. Desde las primeras horas de la mañana de ayer, las tropas factiosas que operan en la región sur de Madrid comenzaron a presionar en sus líneas... Cuando se supo la noticia del golpe de estado, la tensión fue creciendo día a día en el pueblo. Algunos intentaron utilizar la violencia para resolver disputas pendientes. ¡Quieto! Hice todo lo posible por calmar a los más exaltados, aunque sabía que la situación era prácticamente insostenible. Al estallar la guerra, cientos de hombres morían cada día en el campo de batalla y otros tantos eran fusilados por todo el país. Desde luego, entre la gente que se ocultó había de todo. Si hubo muchos inocentes o gente que fue meros combatientes en la guerra, había algunos que sí nos confesaron que habían participado en hechos criminales, quizás, en los días previos a la guerra o durante la misma guerra. Por ejemplo, el caso de un topo de Moher, Manuel Piosa, al que llamaban El Lirio y que luego estuvo 32 años escondido, él nos confesó cómo había estado quemando una iglesia y un convento en Moher. E incluso allí se decía que había participado con otros en el asesinato de un teniente coronel del ejército. En ese momento pasa de todo, pasa de todo y aflora lo peor del ser humano en una guerra, ¿no? También lo mejor, en algunos casos, pero muchas veces lo peor. Hubo gente consciente de lo que hacía, hubo mucha gente que no sabía por qué luchaba. Luchaban porque el bando cayeron a un lado u otro. De hecho, hubo cantidad de hermanos que cayeron por circunstancias históricas en un bando u otro. Porque vivían en una ciudad, porque habían llegado allí primero, etc. Y los enrolaban en los respectivos ejércitos y nunca supieron qué es lo que defendían o de qué se estaban defendiendo. Las únicas fuerzas militares españolas de aquella época son los que llevan a cabo el golpe. Y empiezan a tomar la parte que no se había sumado al golpe. Que era la mayoría, claro. Eran las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia. Esto llegó a oídos de Málaga. Y a partir de enero, febrero de 1937, las tropas franquistas, sobre todo dirigidas por los italianos y los marroquíes, de los regulares, entraron en Málaga. En el caso de Mijas, como en la mayoría de los pueblos de la provincia, encontramos que cuando entran las tropas, normalmente las autoridades, en este caso el alcalde, habían huido, como el caso de Manuel Cortés, que había seguido la trayectoria de la mayoría de la población, que confluyeron a Málaga y de ahí partieron por la carretera de Málaga-Almería. De manera que, a la llegada de las tropas, lo que encontraron fueron las instituciones prácticamente vacías. 24 horas, I would say, before the Italian and Spanish forces entered Málaga, Manuel, Juliana, and her baby daughter, they left very early one morning. They climbed up very steep paths across the Sierra de Mijas, and down the other side onto the Vega of Málaga. And it was there that Manuel and Juliana agreed that Manuel must go on alone, because if he didn't, all three would be caught. And it was a very clever thing of him to do, to suggest, because he said, you're not political, nothing will happen to you. You can go back safely, and you will be all right. But I have to go on, because if they catch me now, they'll imprison me, kill me, whatever. Las carreteras de Málaga a Almería iban llenas de gente, buscando refugio en zona republicana. Por la noche solo se respiraba miedo, cansancio y hambre. Y más miedo. Una mañana, vimos unos barcos que se acercaban entre la niebla. De pronto, comenzaron a disparar contra nosotros. Fue terrible. Fue terrible. Ante aquel horror, poco podía hacer. Desesperado, busqué un refugio. Aquello fue una auténtica masacre. Había decenas de cuerpos por todas partes. La mayoría de niños y mujeres no pudieron salvarse. Esa masacre se conoce como el Guernica andaluz. Soldados con cañones desde el interior bombardearon esta zona provocando una matanza terrible de gente inocente porque ahí no iba ejército. Eran personas civiles malagueñas. Juliana y la hija se hubieran matado en ese tremendo exodus de Málaga. Cuando volvimos a Mijas, los soldados franquistas y la falange eran los amos del pueblo. Muchos amigos y vecinos llevaban ahora las camisas azules simplemente para salvar el pellejo. Estaba muerta de miedo. Pensaba que en cualquier momento me podían detener por ser la mujer del alcalde. Finalmente logré llegar hasta Valencia, la capital de la zona republicana. Allí me incorporé por primera vez a las trincheras. En los últimos meses, él estaba en el hospital porque después de seis meses en los últimos meses, se quedó en el hospital en la guardia. Y ahí estaba cuando la guerra terminó. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, primero de abril de 1939. Año de la victoria. El generalísimo Franco. La guerra había terminado. Había llegado la hora de volver a casa. Las autoridades dieron la orden de que todos nos presentáramos en la plaza de toros de Valencia para tomarnos los datos y devolvernos a nuestros lugares de origen. Algunos mintieron por miedo a que les esperara algún tipo de represalias. Pero yo llevaba ya dos años sin ver a mi mujer y a mi hija. Ni siquiera sabía si estaban vivas. Y además, no tenía ni documentación, ni dinero. Aquel mismo día, me subí en el primer tren con destino a Málaga. Yo volvía con la conciencia tranquila, sabiendo que no había hecho ningún mal a nadie. ¿Qué era lo peor que podía pasar? El pensaba que no había matado a nadie, nunca había matado a nadie, que no tenía ni sangre en sus manos. Y pensaba que era suficiente. Sí, él iba a ir a la prisión por seis o siete años, probablemente, y eso sería lo que ellos le hicieron. Y él iba a ir a la prisión por un poco de tiempo, pero con una gran cantidad de precaución. Y luego, antes de llegar a Mijas, el autócter está parado. Él pagó, el autócter está pagando. Y luego, Manuel empezó en el camino, pero no fuera de la ciudad, pero hacia el pueblo, pero hacia atrás de la ciudad. Así que se desplazó por la walla de donde su padre vive. Finalmente, se abrió la puerta y, a su gran sorpresa, él ve a Manuel, y dice, «Voy a encontrar a tu esposa». Manuel. Manuel me dijo que quería entregarse a las autoridades por la mañana. Ni siquiera imaginaba los crímenes cometidos en su ausencia. Una línea auténtica de fe en la grandeza futura de España. El alcalde de Benalmádena, no se fue en Girola y a Laurín, el alcalde de Coimbra. Habían torturado y asesinado a prácticamente todos los alcaldes de la provincia. Y desde hacía tiempo estaban buscándolo también a él. Ejecutaron a muchos que eran denunciados por sus propios amigos y vecinos. ¡Fuego! Pensaban que realmente no les iba a pasar nada. Tenemos el caso de numerosos milicianos que se presentan ante la cárcel y entregan su armamento. Y esos son precisamente los primeros fusilados de Málaga. Todo el país se dividió entonces entre vencedores y vencidos. Los vencidos tenían ese baldón de haber perdido la guerra y de haber sido rojos. Un rojo era cualquier cosa que no fuera franquista. Es decir, un demócrata, un liberal, ese estaba tachado como rojo, claro. A un anarquista se le podía llamar comunista perfectamente. 100.000 personas, al menos, fueron matadas por los franquistas durante y después de la guerra civil. Eso crea un sentido general de miedo. ¡Fuego! Yo sabía que los caciques me la tenían jurada, pero nunca pensé que los vecinos del pueblo, incluso algunos que yo tenía por amigos, fueran capaces de denunciarme. Por precaución, hice desaparecer todas las fotografías de Manuel para que no pudieran identificarle. Pero no sirvió de nada porque una vecina entregó una foto de mi marido a las autoridades. Lo hizo para demostrar que ellos no eran unos rojos. Así funcionaba el pueblo. No podías confiar en nadie. Después de escuchar a Juliana, me di cuenta de que no podía entregarme. Mi primer impulso fue escapar, pero España en aquel entonces estaba llena de controles por todas partes y tarde o temprano terminarían deteniéndome. Así que decidí que la mejor forma de demostrar mi inocencia era quedarme allí y esperar a que la situación se calmara. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de esconderme. Recordé que detrás de una pared de la casa de mi padre había una alacena que habíamos tapiado. Era un hueco muy estrecho, pero logré acomodar mi cuerpo en aquel escondite. La urgencia era desaparecer. Y al día siguiente ya estaba enterrado en vida. La victoria no supuso la paz. El régimen siguió matando los miles y miles de españoles que sufrieron todo eso, el exilio, la cárcel, la muerte, los campos de trabajo, el empobrecimiento que se puso para el país. España volvió a ser un país medieval. Hoy es difícil, y supongo que siempre, imaginar lo que pasaba por las cabezas y los corazones de esta gente como Manuel Cortés. Porque, aun sintiéndose seguros en su agujero, tenían la angustia de no saber cuándo iba a terminar aquello. ¿Cuándo iba a salir de allí? ¿Qué iba a ser de su mujer y de su hija? Yo creo que en ese momento todas las preguntas del mundo se te pueden venir a la cabeza. Si al comienzo de la guerra todos los que tuvieron que esconderse fue por una persecución puramente política, al final no. Al final las víctimas lo eran quizás porque sus familias se llevaban mal, porque quedaban rencores de hacía años o siglos. En Benaque, la familia que se había quedado con las tierras de Juan Hidalgo durante la guerra decidió mantener esa propiedad. Y entonces se pasaron años apostados a la puerta de su casa con una escopeta esperando ver llegar a Juan por los montes para pegarle un tiro. Si conseguían pillar a Juan antes de que se escondiera, podrían quedarse con aquellas tierras que la habían robado. Durante los tres años de la guerra en la zona republicana hubo muchísima gente de derechas que también estuvo escondida, que también fueron topos. ¡Alto! ¡Alto! ¡Disparo! Un caso ejemplar de esto es el de Manuel Corral. Cuando comenzó la guerra, como estaba en zona republicana, decidió esconderse dentro de una tinaja de vino y esperar que pasara el tiempo. Salió naturalmente cuando llegaron a su pueblo los nacionales. Al mismo tiempo que los topos que habían ganado la guerra, los de derechas, podían volver a la vida normal, los que habían perdido la guerra, como el caso de Manuel Cortés, tenían que esconderse. Si analizamos siempre el objeto que lleva a una persona a esconderse, la mayoría de las veces tiene un trasfondo político. Incluso, Manuel Cortés, hay referencias de que antes de la guerra, es decir, en el año previo a la guerra, donde la España republicana hervía de crímenes por todas partes, él tuvo que frenar el paso no solo a los socialistas, sino especialmente a los anarquistas, que eran, digamos, sus colegas, que en el propio pueblo de Mijas intentaron atentados y acciones irregulares y que él como alcalde supo frenarlas. Por eso, digamos, que su inocencia era doble, él no participó, al parecer, en ningún crimen, sino que además los evitó. Y esa convicción de que uno es absolutamente inocente, pase lo que pase, supongo que le sirvió de mucho alivio. Claro, esta gente tenía que tener unas medidas de seguridad, como se dice ahora, muy fuertes, para mantenerse vivos. La primera medida de seguridad fue hacer un pacto de silencio. Cuanto menos personas supieran que yo había vuelto, más seguro estaría. Incluso, permanecí oculto de mi propia hija. Ella y Juliana seguirían viviendo en nuestra casa y yo debía permanecer escondido en la de mi padre para no levantar sospechas. Para sobrevivir en un par de metros cuadrados debía seguir una estricta disciplina. Solo así conseguiría no ser descubierto. Debía aprender a no hacer ruido. No podía toser o moverme, sobre todo cuando había visita. No podía enfermar porque no podía ir al médico. Era fundamental permanecer el mayor tiempo posible dentro de aquel agujero si quería seguir con vida. La verdadera raíz del miedo eran los registros. El miedo pasado ya no existía, pero ellos temían que los registros los pudieran encontrar y eso acrecentaba su inquietud y su miedo. Y quizás, no sé, algunos aprovecharon esa característica de la vida española que todavía existe en otros países de vivir con las puertas abiertas. Entonces, claro, supongo que hubo gente en este que pensó si yo tengo mi puerta abierta, cualquiera que pase sabe que dentro no hay nada. Los primeros meses estaba tranquilo porque los guardias solo registraban la casa donde vivía Juliana, pero pasado un tiempo empezaron a registrar también la casa de mi padre. Aunque estaba aterrorizado, me concentré en no hacer el más mínimo ruido. Dinos dónde está tu hijo. No sé nada de mi hijo, Manuel. ¡Dinos la verdad! ¡Habla! No sé nada de mi hijo desde que se fue a la guerra. ¡No me engañes! Los guardias se marcharon amenazando con que tarde o temprano darían conmigo. ¡Cógele! Durante años tuve la misma pesadilla una y otra vez. ¡Cógele! Unas veces me cogían y otras me escapaba, pero siempre me despertaba y todavía hoy me despierta el miedo, el mismo miedo. Estaban seguros de que si los descubrían, aunque se supieran y se supiera que eran inocentes, si los llevaba a la Guardia Civil ya era otra cuestión. Y la Guardia Civil lo único que tenía que hacer en aquella época era eso, buscar a escondidos y eran terroríficos, claro, cuando encontraban a uno o cuando exigían que su mujer les contara dónde estaba esta gente, especialmente con la gente más señalada en lo político. Registraban toda la casa, ponían dos patas arriba y a mi abuela al cuartel de la Guardia Civil la llevaban noches y noches, la tenían noche y noche allí y tú has visto a tu marido y tú tienes que saber dónde está tu marido, si tu marido está en Saqueta en Valencia y tú tienes que saber. El caso de Manuel Piosa debió de ser particularmente duro porque al menos durante una media cena de años o algo más vivió prácticamente dentro de una caja en un establo, en una cuadra, debajo del esterco de los animales. Te da un procedimiento para levantar una tabla, meterse y cerrar, siempre con la escopeta. La escopeta a mano, dispuesto, según él, a pegarse un tiro si llegaba a las Guardias Civiles. Él se escondió, creo que fue en el año 37 o así, muy al principio, porque sabía que tenían razones para tener miedo. La familia era la gran afectada por las detenciones, por estas actitudes de esconderse. La mujer casada tenía que ser mantenida por el hombre. Sobre todo el primer franquismo de 1936 hasta 1950 solo permitía el trabajo de las mujeres a las viudas y a las solteras, a nadie más. Entonces, gran parte de estas mujeres tenían ya la costumbre del trabajo y de todo tipo de trabajos para salir adelante. Por eso, nadie se sorprendía que una sola mujer pudiera sacar la familia, a sus hijos, sin marido. Cada día recorría 30 kilómetros de ida y otros 30 de vuelta para vender huevos en Málaga. Vendiendo puerta por puerta durante todo el día, me sacaba lo justo para poder comer y pagar el alquiler. Cada vez que salía se me descomponía el cuerpo. Me pasaba todo el tiempo pensando si habrían cogido a mi marido mientras yo no estaba. Y cada noche iba a casa de su padre a verlo. Necesitaba comprobar que no le había pasado nada. Aquellos años que el marido era el que llevaba la casa, era el que más o menos dirigía la casa, pues para él se sentía como un poco al cielo de la izquierda. Juliana estaba fuera en el mundo teniendo que hacer dinero para mantenerlos vivos y hacer todo. A él le molestaba, claro, que era, al fin y al cabo había sido autoridad, pequeña, pero había sido autoridad, veía con muy malos ojos que su mujer tuviera que ganarse la vida. Le molestaba mucho pero no tenía más remedio que aguantarse, claro. De hecho, él también ejerció estando escondido algunos trabajos como el de el tejido del esparto, etcétera, que contribuyen poco a sostener la familia. Pero también el hecho de que mi abuelo no pudiera ver a la niña trajo también algunas discusiones entre ellos. El día que me enferré pensé que sería cuestión de semanas pero habían pasado meses y yo seguía sin poder estar con mi hija, con mi María. Es terrible tener a tu hija tan cerca y no poder tocarla. Pasaba el tiempo y cada vez que volvía de trabajar me lo encontraba más triste y deprimido. así que una noche cogí a mi niña y le dije que íbamos a ver a su padre. para Manuel fue un gran alivio después de casi un año de encierro al fin había dejado de esconderse de nuestra hija. María en cambio pasó mucho miedo tuve que decirle que si le contaba nuestro secreto a alguien nos meterían en la cárcel y matarían a su padre. Sí le causó muchos problemas muchos problemas porque mi abuela no quería que fuera al colegio justamente donde estaba el colegio estaba el cuartel de la Guardia Civil y eso para la niña era que era todos los días tomase lo poquito que tenía la leche o lo que fuera que era para estar para el cuartel y empezaba a vomitar. Viviendo en las condiciones en que vivían los topos las relaciones familiares eran realmente complicadísimas. Aún así se dio el caso por ejemplo de que la mujer de Juan Hidalgo quedó embarazada. Quiso tener niños antes de la guerra no le hubiera importado tener niños pero luego después qué disparate. Ante la evidencia familiar de que ella estaba embarazada y por temor a que los vecinos y los del pueblo sospecharan de quién era el padre ella tuvo que escapar del pueblo para tener a la criatura en otro lugar y esperó a que creciera un poco para volver con ella a su casa diciendo que pertenecía a un primo suyo que había muerto y que ella la había adoptado. Cuando vieron que la niña se parecía mucho a él aquellos tipos que estaban esperando la llegada de Juan avisaron a la Guardia Civil para que continuara investigando. Sabemos que Juan anda por aquí ¿Dónde está escondido? Y la Guardia Civil volvió a la casa y para sacarle una confesión a la mujer le dieron una paliza tremenda. Echaban a ella metían a mi abuelo y le hacían igual con mi abuelo un hombre con setenta y tantos años y decía ¿para qué lo vas a negar? Y tu hija le ha dicho ya y mi hija ha declarado sabrán de estar porque yo no lo sé. Echaban a mi abuelo y cogían a mi abuela porque vivíamos todos juntos y cogían a mi abuela le daban otros pocos de palo le bailaban mira tontería que lo niegues porque tu yerno está en nuestro poder ya y bueno pues está en nuestro poder yo de mi yerno no sé nada y a mi madre le decían igual y mi madre le decía yo no sé dónde mi marido está ni cómo está bueno y esa niña dice esa niña sí es mía y bueno y el padre y el padre no se lo puedo decir porque a mí me quitaron todo lo que tenía y me he valido de mi cuerpo y como ha sido con varios no sé de quién era la niña siguieron conviviendo con sus maridos y algunas teniendo hijos con ellos y utilizando mil trucos para que el vecindario no lo supiera o una incluso que llegó a proclamarse que es que era ella que ella era puta y que como no tenía marido pues se había tenido un par de hijos que eran de su verdadero marido ¿no? De hecho mi abuela tuvo un aborto tuvo que practicarse un aborto si hubiera llegado a término este embarazo pues o mi abuela había tenido un desliz o ya empezarían a marearla porque algunos decían pues tú como ella iba a Málaga toda la semana había algunos que decían que mi abuelo podía estar en Málaga entre vencidos y vencedores estuvo siempre como un caldo sobre todo en los pueblos pequeños donde si fulanito le había pasado esto fulanita le había pasado lo otro y en los corrillos de las plazas por las tardes alguien llegó a decir que Manuel Cortés estaba vivo que no había muerto en el frente y que andaba perdido por la sierra esperando el momento oportuno para volver a casa un día cuando Juliana había ido a la ciudad para ir a la farm y ver y regresaba este joven vino a ella y le dijo que creo que he visto tu maravilla y está en la sierra tu maravilla me dijo que le dijo que le daba un dinero Juliana le dijo que esto era a blackmail pero ella se fue donde Manuel estaba y le dijo muy claramente que le daba a la guardia de Seville y denuncia a la gente esta noche esta noche cuando ese joven viene para demandar el dinero de ti de nuevo debes traer una guardia de Seville a la casa si si hay una guardia en la casa puedes asegurar que nadie va a pensar que estoy aquí creíamos creíamos que todo había acabado pero la guardia civil volvió a buscarme de madrugada me hicieron ir al cuartel con mi hija el hombre que intentó engañarme había acusado a unos esparteros de haber visto a mi marido esos pobres hombres no podían saber dónde se escondía Manoel pero los interrogaron uno a uno siempre andas por la sierra con tus trapecheos seguro que has visto a Cortés dime dónde está o te mato a palos y no estuvieron allí viéndolo todo ¡Habla! para eso me habían llevado al salir se acercó un guardia que era amigo nuestro de la infancia me dijo que mi marido no debía volver nunca era demasiado peligroso no creo que se acercaron la noche y ella se acercó una experiencia muy terrible porque como digo ella quería salvar a estas inocentes pero no podía porque obviamente no iba a dar a su marido la angustia la angustia que pasaron estas familias ya digo no solo ellos sino sus familias debió ser atroz porque a muchos siguieron buscándoles con más o menos ahínco durante muchísimos años la frontera la frontera estaba cerrada Y en principio él tampoco quería irse por no dejar a mi abuela y a mi madre. No era fácil porque incluso en las propias embajadas que podría esconderse, si no era una embajada de un país auténticamente democrático, el propio consul o embajador podría denunciar a las fuerzas francesas. No se quita que allí había un escondido y se ha detenido. Uno que intenta salir y le cogen en Portugal es Miguel Hernández. La policía política portuguesa colabora totalmente con la española. Incluso a muchos de los que fueron capturados los obligaron a trabajar en campos de concentración y hasta algunos los mandaron a campos de exterminio en Alemania. También el número de desaparecidos en la guerra fue inmenso. La gente que murió de cualquier manera y que nunca más se supo. Y este hombre se las apañó y sobre todo con la ayuda de Juliana, se las apañó con mucha inteligencia para sobrevivir y no despertar sospechas. After about four or five years of being hidden in the wall in his father's house, Manuel decided that it was impossible for him to go on hiding there. It was just too uncomfortable. He had never expected to spend even four or five months. Y entonces decidieron que lo mejor para que él se mantuviera más seguro y más a gusto era cambiar de casa. Si tenía que seguir encerrado, al menos debíamos intentar mejorar las condiciones del encierro. Manuel no podía seguir por más tiempo en ese agujero. Con el dinero que pude ahorrar de trabajar el esparto de forma clandestina, me lancé a buscar una nueva casa. Una vecina me enseñó una que estaba a pocos metros de la casa donde se ocultaba mi marido. Allí miré en cada rincón, buscando un posible escondite. Then came the big question, how was Manuel to move into that house? It was about 250 meters down the street from his father's house. Lo mejor era intentar cambiarnos de casa por la noche, aunque siempre estaba el riesgo de ser visto por algún vecino. Había que pensar en algo. She said, I've got it. You will dress up as an old woman. You will walk down the street. We will do it at night. She went off to her mother's house and got all the old clothes that were needed to dress up Manuel as an old woman in black. Cortés no era hombre, precisamente, que le gustara andar con disfraces y menos de mujer. Sin embargo, al final, Juliana le convenció y en una noche de lluvia u oscura decidieron emprender el traslado. Debió de ser, y de hecho se lo confesaron, tremendamente tenso. Temían que alguien viera a dos mujeres, una falsa. Claro, tenían que arriesgarse. Era la primera vez que ponía un pie en la calle después de tantos años. Estaba en la calle, pero era una sensación muy extraña, como si la calle no me perteneciera. Estaba tan nervioso que no sabía si iba a ser capaz de hacerlo. Y de pronto, como si fuese un regalo del cielo, empezó a llover. Aunque la lluvia hacía que fuese más difícil reconocernos, yo seguía andando como si fuera una viejecita. Yo estaba, avanzaba dando pasitos pequeños, teniendo mucho cuidado de no tropezarme con las faldas. Mi padre y mi hija nos esperaban en la nueva casa, que estaba apenas unos metros. Fueron los dos minutos más largos de toda mi vida. Al escuchar el más mínimo ruido del interior de una casa, nos quedábamos paralizados. Estaba tan angustiado que ya no sabía si los ruidos eran reales o estaban en mi cabeza. Solo pensaba que en cualquier momento podía salir cualquier vecino y descubrirnos. Y sin pensármelo dos veces me puse derecho y empecé a correr hacia la casa. Y casi celebraron como una fiesta por su éxito. Era una risa nerviosa y tensa, pero que les aliviaba del miedo que habían pasado. Una casa de dos plantas que tenía una enorme escalera entre una y la otra. Y vieron que ahí había posibilidad de construir una habitación discreta. Incluso poner un colchón, una silla o un pequeño inmobiliario. Tuvieron que esperar a la llegada de la Semana Santa. Y aprovechaban cuando pasaban por delante de la casa los tronos. Ellos aprovechaban para toda velocidad construir un muro que llegaba del suelo a lo alto de la escalera. El nuevo escondite era más seguro y más grande que el anterior. Se entraba a través de una falsa losa situada en el desván. Allí me puse a ayudar a Juliana trabajando en el esparto. Seguía encerrado, pero por lo menos tenía una ocupación con la que pasar el día a día. Manuel tenía más libertad para moverse por la casa. Y además de su escondite tenía todo el desván para ocultarse. Aunque lo mejor fue que después de tantos años volvimos a dormir juntos. Al final estas parejas, por así decirlo, tenían que vivir en una especie de burbuja personal. Siempre con la inquietud de qué le pasaba al otro. Cuando la mujer, hablando de Juliana, o cualquier otra, salía de compras, estaba en una tensión nerviosa porque no sabía lo que ocurría en casa. Juliana no solo tenía que ganar el dinero para mantener la familia a vivir, tenía que tomar todo el estrés psicológico y el estrés de ser la persona que estaba fuera del mundo. Incluso las cosas más insignificantes de la vida cotidiana cobraban una dimensión enorme. Teníamos que cuidar hasta el último detalle para no levantar la más mínima sospecha. Por ejemplo, para poder leer un periódico, tenía que conformarme con las hojas sueltas con las que envolvían la compra del mercado. Este hombre tenía que contentarse con recortes de periódicos, revistas frívolas que tampoco abundaban mucho, novelitas rosas, algo para pasar el rato sin mayor trascendencia porque, ya digo, la censura incluso ya funcionaba a toda marcha y no había otros libros que contar. Supongo que esto, imaginando, sería como pasó el tiempo porque no había otra cosa que hacer. Quizás el personaje psicológicamente más rico de todos estos fue Saturnino de Lucas, que pasó 34 años oculto en un desván de su casa en un pueblo de Segovia. Él ya tenía una cierta cultura y, al estar ahí encerrado, no tuvo más remedio que dedicar las horas a estudiar y a leer. Y lo hacía con una rutina muy férrea. Él todos los días estudiaba ciertos temas como si fuera un estudiante con su horario. Claro, además, Saturnino tenía una imposibilidad física que limitaba mucho su vida. Era cojo por poliomelitis, tenía una pierna totalmente inválida. Entonces, ni se podía poner de pie ni podía salir, bajar de su desván a comer con sus hermanos. Porque físicamente no podía. Su soledad fue quizá la más grande de todas. Yo diría que eran tres o cuatro años en la nueva casa, en la segunda casa, antes de que pudieran comprar una radio. Y cuando lo hicieron, por supuesto, era la vida de Manuel a la fuera. La radio era fundamental, sobre todo las radios extranjeras. Como decía antes, la BBC de Londres, Radio París o la Pirenaica, que daba las consignas del Partido Comunista, siempre con la huelga general revolucionaria y animándolo a sus militantes. Tener una radio en aquella soledad debió de ser vital para él, porque no solo le podía entretener, sino que le daba información de lo que ocurría afuera. La radio había que escucharla todas las noches, porque ya se sabía que lo que ponían los periódicos era mentira. Mi esperanza era que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las tropas aliadas, después de vencer a los nazis, pudiesen intervenir también en España, para acabar con el régimen de Franco. Las fuerzas armadas alemanas han sucumbido finalmente ante una ablastante superioridad. Se esperaba que al ser el régimen franquista un aliado de Hitler y de Mussolini, el fin de estos dos dictadores supusiera el fin también del dictador español, de Franco. En su cabeza estaba de que algo, algo iba a pasar. De que dieran un golpe de estado, que desde fuera adelantaran las cosas, ¿no? La radio le ayudó mucho. Lo que pasa es que conforme iban pasando los años, se iba volviendo un poquito más descuidado en el tema de que no lo viera la gente. Y mi abuela tenía quizá una obsesión excesiva porque nadie pudiera verlo, porque nadie pudiera coger nada de pista de que estaba allí. Sin embargo, pues mi abuelo cada vez se descuidaba más. Mirar por la ventana era prácticamente la única distracción que tenía. También me gustaba espiar a la gente que venía a casa. Mi mujer me reñía mucho. Me decía que tarde o temprano alguien terminaría viéndome. Él seguía mirando sin precaución ninguna. Así que tuve que colocar una cortina para que pudiese ver sin que lo viera. Cualquier día te ve, Manuel. Aún así seguíamos discutiendo mucho por sus imprudencias. Manuel creía tenerlo todo bajo control, pero no lo tenía. Señora Juliana? A friend of Maria's actually came into the house. He didn't realize that she was there and he suddenly appeared. And of course, both of them were staggered. The child, of course, didn't know who he was. Juliana went immediately to the neighbor and said, that was my brother or somewhat, some relative anyway, who'd come to the house to see her. And that was that. And nobody, nothing came of any of that. Lo cierto es que después del incidente, Manuel cogió bastante miedo a andar por la casa y apenas salía del escondite. Sin darme cuenta, había pasado un año desde el final de la Segunda Guerra Mundial. España había quedado aislada internacionalmente y los aliados no tenían la más mínima intención de intervenir contra Franco. El mundo había cambiado, pero para nosotros todo seguía igual. He made the most incredible forecasts of what was going to happen in the world as a result simply of listening to the radio. He said, right, as soon as Stalingrad happened, I knew that that was the end of Germany. And, of course, he was right. And these sort of things, he was incredibly acute and intelligent about what was going on in the world. But he made one or two mistakes. And one of them was to think that when the Second World War ended, the allies would invade Spain and shove Franco into the dustbin of history. They didn't. El comunismo fue el enemigo ya de las democracias occidentales. Franco era un aliado de la lucha contra el comunismo. Dura poco el papel ambigüe de las democracias occidentales hasta que empiezan a restablecer relaciones primero y luego compromisos. Cuando la esperanza de la entrada de los aliados en España se desvanece, Manuel Cortés se lanza a un último recurso casi suicida. Él tenía un primo, al parecer, que estaba muy cerca o dentro de la falange. Entonces decide arriesgarse a confesar su existencia a este primo para escapar de su encierro. Había llegado el momento de jugar mi última carta. Me conté a Juliana que tenía un primo muy bien posicionado en la falange y pensé que a lo mejor él podría ayudarme. La verdad es que no lo veía desde antes de la guerra y no sabía si podía fiarme de él o no, pero era mi única posibilidad de escapar. Me costó mucho convencerla, pero al final entendió que yo no podía seguir viviendo así por más tiempo. El intentar recabar ayuda de un enemigo político, aunque era amigo familiar, pues tenía un riesgo tremendo. Él conocía cómo se habían comportado los falangistas antes, durante y después de la guerra. No sabía cómo iba a reaccionar mi primo. Después de mi hija, era la primera persona a quien iba a confiar mi secreto. Cuando bajaba por las escaleras, mi primo me miró como quien mira a un muerto. Le conté mi historia. Mi primo se emocionó mucho, me dio un gran abrazo y me dijo que iba a ayudarme a escapar de España. Y al día siguiente, empecé a explicarle mi plan de fuga. He would go from Málaga, get out of Spain to the south of France, and they had enough money by this time to finance at least probably a ticket to the Argentine. And Juliana, with great pleasure, as she always said, she would leave Spain with her daughter immediately and join him in the Argentine. The cousin said, I know a docker who is a good friend of mine. La falsificación de documentos y la planificación de la fuga nos llevó casi un año. Todo parecía ir bien hasta que un día Juliana llegó con la noticia. En este intermedio ocurrió una tragedia y fue que tuvo un accidente este hombre que le cayó una grúa encima, murió y todo aquello ya se desvaneció infinitivamente. Eso sí que era ya la última gota de esperanza que le quedaba a este hombre. Con el plan de fuga fracasado, todas nuestras esperanzas se desvanecieron de golpe. Nadie sabría que Manuel había sobrevivido. Nadie conocería su inocencia ni el castigo enorme que había recibido. Con el tiempo empecé a aceptar que estar encerrado sería algo para toda la vida. Cada día se convirtió en el mismo día, cada noche en la misma noche, cada año en el mismo año. Escondido en la muerte de mi padre, escondido en la boda de mi hija, escondido incluso en la muerte de mi primera nieta. Escondido, siempre escondido. Yo creo que el momento más duro de su vida en estos 30 años fue la muerte de mi hermana. porque la llegada de mi hermana fue como un regalo para él, algo nuevo, algo que entró a la casa, como fuera de la rutina de lo que había vivido hasta entonces. Entonces, la niña era como si hubiera sido un juguete que le habían regalado. Mi hermana y yo nos llevábamos un año, más o menos, entonces ya tenía leucemia. En aquel tiempo no le dijeron lo que tenía, solamente, bueno, tiene falta de plaqueta, entonces aquel día salieron para ponerle una transfusión y cuando volvieron pues la niña venía muerta. Y cuando subió mi madre lo vio tirado en la escalera llorando como un niño que eso nunca lo había visto. Él, dentro de todo lo que había pasado siempre se había mantenido entero, pero aquel día fue cuando se derrumbó y lloró y lloró y me ha abrazado a mi madre. Yo imagino que para la mayoría de ellos lo más duro lo más duro que les ocurrió era ver que a su alrededor se iba muriendo la gente, la familia, sin que ellos pudieran hacer nada, ni siquiera asistirles y ver que el último capítulo de esa sucesión de tragedias serían ellos mismos. Es fácil entender que a estos hombres después de 30 años de oscuridad fuera como si el mundo se les hubiera caído definitivamente encima. Saturnino de Lucas buscó el alivio de la lectura y de una rutina cotidiana ni siquiera aquella rigurosa rutina consiguió apartarle de la locura. Otros de los escondidos como Juan Hidalgo acabaron prácticamente ciegos. Seguramente muchos otros incapaces de aguantar el encierro acabaron con sus vidas. Aunque físicamente Manuel Cortés estaba vivo, moralmente estaba ya muerto. Yo creo que ahí se le cerró un poco el mundo. Como diciendo qué escapatoria tengo. Lo que yo percibo ahora es que era un fantasma dentro de su casa. Juliana ha dicho 30 años es rápido pero intentas vivirlo. Y eso es el caso. Soy un prisionero de tus ojos embusteros que dicen mentiras que jamás dicen verdad y no te da pena de que sufras la condena. Estados Unidos que no había introducido después de terminar la Segunda Guerra Mundial a España en el plan Marshall. Por el contrario suscribe convenios de defensa que impulsan la economía española. A finales de los años 50 después de ya su reconocimiento internacional de la firma de los tratados bilaterales con Estados Unidos el régimen se transformó para perpetuarse intentó abrir España al turismo internacional. Y sobre todo la apertura de fronteras hace que una enorme legión de fuerza de trabajo se vaya a trabajar a Alemania Bélgica Holanda todos los países que están mucho más desarrollados que España. En los años 60 sigue y España vive un proceso de pasar de una economía eminentemente agrícola a una más industrializada y de servicio. Es cierto que se suaviza un poco la represión que ya no es tan dura pero hay bueno fusilamientos como Julián Grimao en los años 60 hay condena a muerte. y es la tremenda contradicción. Dense ustedes cuenta que en el año 62 el Real Madrid ya ha sido varias veces campeón de Europa y mientras el Madrid es campeón de Europa y estamos todos con el fútbol hay miles de españoles en campos de trabajo. A principios de los 60 después de años de duro trabajo logramos montar nuestro propio negocio de esparto en un servicio de taxi. Con los ahorros pudimos comprar una casa donde construimos un nuevo escondite esta vez tras el armario allí Manuel tendría más espacio. aunque esto era lo único que había cambiado para él en todos estos años. Yo viví la misma historia que mi madre. Cuando ya iba a entrar al colegio pues niña esto niña lo que si cogen abuelo claro para mí mi abuelo era lo máximo mi abuela es que es que no lo sé porque mi padre se iba y trabajaba pero es que él estaba allí siempre yo no sabía cómo se llamaba mi abuelo yo le preguntaba abuelo pero tú cómo te llamas caratarama cómo te dicen caraper dice abuelo que eso no es un nombre pero por qué no me dices tu nombre y otra cosa que me impresionó porque que no no yo no entendía por qué no me decía su nombre no no acababa alcanzar por qué no sabía su nombre. han tenido que ocultarse de sus vecinos luego incluso de su familia de sus hijos y de sus nietos como si no existieran ya prácticamente la única solución que les quedaba era morir dentro de su pequeña cárcel. de su familia para ir al hospital, lo que significaba ir a Málaga. Primero, ¿cómo iba a llegar allí? Y, segundo, ¿qué iba a pasar cuando llegara al hospital? ¿Quién era él? No era nadie. Entonces, su identidad hubiera sido revelada eventualmente, y eso hubiera sido el final de su escudencia. Él fue muy suerte. Solo se quedó mal una vez, en serio. Manuel estuvo con un dolor horrible. Tenía el rostro blanco, como medio muerto. Como no podíamos ir al médico, mi hija María tuvo que hacérsela enferma, imitando los dolores de su padre, para que nos pudieran recetar la medicina. El médico se lo creyó, pero cada vez que tenía el menor síntoma de enfermedad, pasábamos un miedo terrible. Aunque lo peor aún estaba por llegar. ¡Fuego! ¡Fuego! Una tarde, se prendió una sartén mientras María cocinaba en el patio. El fuego ya había llegado hasta la casa, pero Manuel de ninguna manera podía salir de allí. ¡Fuego! 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 Y, of course, María felt awful because she nearly killed her father. Juliana was, of course, scared out of her wits because she thought that the neighbors would somehow or other find Manuel. It was a real bad scene. And the one thing he was really scared of was that he would die in hiding, not that he would be found any longer, that he would actually die. Yo pienso que el que convive día y noche con el miedo durante tantos años, el miedo termina metido en su alma y formando parte ya de su personalidad. He wasn't so worried for himself. He was worried. What will Juliana? What will my daughter? How will they dispose of my body? What are they going to do? It'll all come out, etc. And it will be terrible for them. Claro, lo de pensar en la muerte para ellos debió de ser un castigo añadido. Y dudo que a ninguno pensara en, a caso de encontrarse ya muy desesperado o muy enfermo, salir de su encierro. Puesto que parece que todos habían asumido, ya que el encierro era definitivo. Me daba pánico pensar que después de toda una vida oculto, al final fueran mi mujer y mi hija quienes sufrieran la represalia. Santa María, Madre de Dios. No podía morir encerrado, pero tampoco podía salir. Era una situación que parecía no tener salida, hasta que un día... El Consejo de Ministros ha decidido una prescripción general y total de las responsabilidades penales que pudieran provenir de no importa qué hecho que tenga cualquier relación con la guerra civil. El preámbulo del decreto afirma que todas las consecuencias de las que fue un día una lucha fratricida resultan así inoperantes. Para algunos sospecho que la amnistía fue ya por fin el gran deslumbramiento de la libertad. Pero creo que para la mayor parte de ellos ese deslumbramiento ya era inútil. Es decir, que ya eran conscientes de que eso ya no les servía de nada. Esta disposición legal se publicó el 31 de marzo de 1969, el día previo al aniversario del final de la guerra civil, como una muestra más de la piedad del régimen. Durante toda la posguerra Franco hizo varios decretos de amnistía con motivo de coronaciones de papas, de la elección del príncipe como futuro rey, etc. Pero no fueron nunca amnistías totales. Lo que tenía de novedad esta disposición de finales de marzo de 1969 es que hacía prescribir los delitos anteriores al 1 de abril de 1939. Por lo tanto, era la amnistía definitiva. De hecho, el ministro Fraga y Libarne entonces, que era ministro de información, cuando la comunicó al país dijo que eso era realmente el final de la guerra civil. Claro, habían pasado 30 años. La guerra civil para Manuel duró no tres años, sino 30 años, si querés. Podrían salir. ¿Pero en qué situación? ¿Ya no iba a tener represalias? ¿En cualquier momento, por cualquier insinuación de la Guardia Civil o de un delator derechista, podría ir otra vez a la cárcel o ser juzgado? En fin, había miedo. Hubo algunos que no salieron, a pesar de ello. Pero todos lo hicieron con cierto recelo. Y habría disputas familiares, especialmente que la mujer dijera no salgas todavía. Creo que entre Juliana y Manuel hubo este problema de que ella no estaba muy convencida de que aquello iba a ser el final de la historia. Yo no confiaba en el indulto. Estaba segura de que era una trampa. Ya se habían dado otras supuestas amnistías y los que no acabaron entre rejas... acabaron mucho peor. No era fácil porque ya había habido experiencias múltiples. Durante la propia guerra y al terminar la guerra, donde se decía en los bandos franquistas que aquel que no tuviera delitos de sangre no tenía nada que temer, que podía entregarse. Gente que simplemente era republicana. Esa gente se entregaban y eran ejecutados. Entonces, claro, eso se sabía. Juliana estaba contra él. Ahora. Ella estaba preocupada. Ella dijo que, incluso si hubiera amnistía general, eso no significa que alguien no va a tomar una arma y te disparar en la ciudad. El miedo estaba ya tan enraizado en sus espíritus que ni eso lo evitaba. Especialmente, ya digo, en el caso de las mujeres. Yo creo que Juliana todavía le pidió un poco de prudencia a su marido antes de salir a la calle porque no estaba convencida de que aquello fuera verdad. Yo no quería que saliese. A sus años y en su estado no resistiría ni un solo golpe y menos aún la cárcel. Éramos ya muy mayores y, por muy duro que pueda parecer, nos habíamos acostumbrado a vivir así. Más que a las autoridades, lo que realmente temía era que en cuanto saliera a la calle, algunos de los que estuvieron buscándome me pegaran cuatro palos y me dejaran tirado en una cuneta. Pero mucho más temía morir en aquel agujero. No sé, La respuesta japónica es la respuesta muy muy rápida. No tiene mucho eco en la sociedad española porque toda la prensa y todas las noticias están controladas. Cuando se presenta por parte de las autoridades es la gran generosidad, el perdón. Fíjese, ¿el perdón de qué? Algunos periodistas o escritores muy del régimen que los llamaron tontos y los llamaron ridículos, etc., porque nunca aceptaron que su miedo hubiera tenido algunas razones. En toda la algarada que han montado con lo de la memoria histórica, me he desacordado de esta gente, que eran las más víctimas de todas. Incluso a aquellos topos que no conocemos y a los que mataron, y a los que pillaron estos contrijos y los mataron, que también hubo. Estos han pasado... Hombre, el miedo parece que no les puede dar categoría de héroes. Es verdad. Pero no por ello fueron menos víctimas que otros. Si entusias, podrías ganar. Pero tienes que entusias y pasar un montón de héroes para llegar allí, en el final. Decidimos que me presentaría ante las autoridades a primera hora de la mañana. Esa noche no pude dormir pensando en estos 30 años encerrado entre las sombras. Pero sobre todo, pensando en lo que pasaría cuando al fin saliera a la calle. Libre. Teníamos tan asumido que no saldría nunca, que ni siquiera tenía que ponerse. Todo era ropa antigua, de antes de la guerra. Estaba tan acostumbrado a estar con sandalias, para no hacer ruido, que no podía soportar los zapatos. Después de décadas de encierro, llegó la hora de salir. Sabía que lo que me esperaba no era una verdadera amnistía. Simplemente habían pasado 30 años desde el final de la guerra. Así de sencillo. Los crímenes de guerra habían prescrito, pero yo saldría como un criminal, sin derecho a juicio. Una vez fuera, tendría que seguir con mi vida en un régimen que actuaría, aparentemente, como si nada hubiese ocurrido. Juliana intentó convencerme hasta el último momento de que no lo hiciera. Estaba muerta de miedo. Y yo también. Pero el miedo ya nos había robado 30 años. Estaba muerta de miedo. Estaba muerta de miedo. Cuando acabé mi condena, ay, me vi muy sola y perdía. Ella se murió de pena y dio, que la causa es sí, yo sé que murió siendo buena. Ella se murió de pena y dio, que la causa es sí, yo sé que murió siendo buena. Enterraron por la tarde a la hija de Juan Simón y era Simón en el pueblo. El único enterrado, el único enterrado.